La diputada Melba Martínez dio a conocer que la carta enviada al presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, se da porque no le han otorgado la fracción parlamentaria, pero afirma que los cupones de combustible sí ya les fueron entregados. Esta partida participatoria dice, la ley orgánica específicamente, dice la ley que es para que sea distribuido equitativamente dentro de los miembros diputados de esa bancada. Ahí no dice que la jefa de bancada puede hacer con el dinero lo que ella quiera, ahí dice que es para ser distribuido entre los miembros diputados de la bancada. Cuando voy a pedir, porque solo entrega, hay una jefa de despacho encargada de hacer eso, de cambiar el cheque y distribuirlo, me dice la secretaria que tiene orden de la jefa de bancada, la doctora Rosa Argentina Navarro, de que no solo entregue ni al diputado Paul ni a mi persona la fracción parlamentaria. Mientras la desaforación no se dé, yo sigo siendo la diputada propietaria ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional, representando a los más de 25.000 votantes del Departamento de León. Y mientras el Consejo no se pronuncia, estoy cumpliendo con mis funciones. Estoy recibiendo por parte de la Primera Secretaría, la diputada Dixon, la invitación para participar en todas las actividades de la Asamblea, igual que en las comisiones que pertenezco, estoy cumpliendo con mi asistencia. Estoy cumpliendo con los llamados que hace la jefa de bancada. La presidenta del Partido Liberal, Rosa Navarro, afirma que mientras esté el proceso en el Consejo Supremo Electoral, donde se solicita sea desaforada, no se le entregará dicha fracción. Desgraciadamente la diputada Martínez está enfrentando un proceso de destitución por esa violación al estatuto del partido. El Consejo Supremo Electoral no se ha pronunciado. Estamos esperando que se pronuncie. La asignación de combustible que ella habla es la asignación que la Asamblea Nacional nos entrega para hacer trabajo de Asamblea Nacional. Últimamente viajamos al municipio de Yalagüina, en el departamento de Madrid. Estuvimos en Ciudadarillo, Matagalpa. Estuvimos próximamente en Niquinomo. Dicen que vamos para la costa. Para eso es la asignación de combustible que la Asamblea Nacional nos entrega. En el mes de febrero, la diputada Martínez recibió su combustible. Noticias 12, Darlene Tellez.